Una de las actividades que es frecuente en la Mutual todos los años es el campeonato de fútbol que por ahora lo tenemos demorado y postergado porque con la crisis hídrica la cancha está en muy mal estado. Entonces vamos a aprovechar ahora que no destinamos el agua para la pileta para empezar a regar la cancha para ver si en abril podemos dar inicio al fútbol en la Mutual. Por otro lado hemos alquilado la cancha de Paddle que ha empezado ya con las refacciones y los arreglos para que esté lista para usar es muy probable a partir de abril. Así que los asociados también ya podrían usar la cancha de Paddle desde mediados de abril más o menos.